Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es SupernovataRot, mi nombre es Flor. Vamos a terminar con Scorpio con los últimos vídeos de la primera quincena de septiembre. Ya están subidas todas las predicciones. Acá arriba te pincho la lista de reproducción de septiembre, donde también vas a tener muchos consejos, otros vídeos del canal. Así que bueno, vamos a arrancar con Marsella, Ryder White, Osho Zen, Lenormand, Tu Gema y Tu Arcángel. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Quiero al respecto, Scorpio, Tu Ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Antes de completar con Ryder White, vamos a sacar los oráculos. Ryder White, Lenormand, El Caballero, Oyo Zen, La Integración, buenísima carta. Sacamos tu gema, a ver qué gema te sale para esta quincena, tu gema. Venturina, es una gema de agua, así que seguro tenés conexión con algún signo de agua. Número 8, posición de elongación, meditación. Y este sería el chakra trabajar, el chakra rosa. Si no sabés el tema de los colores del chakra, podés ingresar en mi Instagram, que es supernova-tarot, donde tengo historias destacadas sobre los chakras. Bueno, Venturina, podés usarla también de talismán para tu quincena. Escorpio, escorpio, gema de agua a full con tu elemento. Y si querés hacer un video personalizado con tus datos y los datos de tu ex o una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com, donde vas a tener el detalle de las lecturas que realizo con los precios, ¿ok? Vamos a ver qué arcángel. Rauel. Arcángel Rauel, número 33. Es tu arcángel para esta quincena. Investigalo, googlealo, busca esa info y ese mensaje que quieren darte esta quincena, los arcángeles, ¿sí? Rauel, número 33. Ahora sí, desplegamos con tarot Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Scorpio, Supernova Tarot. Que actives campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cuando subo un video, cuando hago los streaming, tarot en vivo. Si tenés algún amigo o amiga escorpiana, decile, pasale este video. Si tus alumnos ascendentes son Scorpio, claramente este video es para vos. Acá te pincho el video de la quincena pasada. Como siempre digo, dame tu apoyo con tu like. Scorpio, ¿qué siente? ¿Qué piensa y qué hará al respecto? Perfecto. Perfecto, Scorpio. Vamos a empezar con la interpretación de todas las cartas. Acá hay mucha, mucha data. Vamos a, primero, a ver los signos fuertemente involucrados en la lectura. Signo de agua. Scorpio con Scorpio. Scorpio con Cáncer. Scorpio con Pisces. Aries, Leo, Sagitario, Tauro. Bueno, esos serían los signos. En cuanto a los sentimientos. Scorpio. Acá se ve que hay un tercero en discordia. En tres de copas me habla de eso. Me habla de una celebración entre tres. O sea, acá hay... Es algo. O están de acuerdo los dos o no, pero acá hay un tercero en discordia. Sí, Scorpio. En la reina de copas me habla sobre... Claramente, lo importante que sos para la vida de esta persona. Que más allá de que esté con otras personas, vos seguís liderando en el puesto número uno, ¿bien? La estrella habla mucho sobre las fantasías que esta persona tiene de un futuro con vos. De que no perdió la fe, más allá de la situación que hayan pasado y el momento que hayan vivido, ¿sí? Para los que se separaron hace poco, yo diría hasta los dos o tres meses, veo que acá las cosas realmente están como tomadas de manera, digamos, muy madura. Quizás, no sé si hay un proyecto sólido de pareja, pero si lo había, claramente esta persona tiene muchas ganas de abrir las alas y de eventuarse a la aventura. Bien, en el caso de que ya hace mucho tiempo que no hablas con esta persona, estas cartas me hablan de que la situación fue dolorosa. Y que, bueno, claramente ya pasó un tiempo bastante considerable entre ustedes como para poder tener una comunicación y una conexión. Para esta quincena cáncer... Perdón, Scorpio. Bueno, date cuenta cómo cáncer está súper involucrado también en esta lectura, ¿sí? Scorpio, sentimentalmente esta persona se ve que sigue involucrada con vos, aunque claramente su inmadurez quizás no le deja ver una relación de pareja. Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale la fuerza y acompañada de todas cartas invertidas. Así que la interpretación que yo le doy a las cartas es que esta persona está bastante aburrida, triste, vacía. Creo que está tomando coraje para un acercamiento. Está tomando la suficientemente fuerza para buscar algún camino de conexión o quizás entablar una comunicación. Creo que mentalmente es lo que más piensa, ¿sí? Y bueno, al ver las cartas que salieron en la acción de que hará futuro la templanza, el sol y el loco invertido, yo creo que si le das una oportunidad, esta persona se tira la pileta por vos. Está queriendo buscar una comunicación. La carta de la templanza me dice eso. Sale en la acción, sale en lo que hará futuro, en esta quincena. Para un porcentaje muy grande de Scorpianos y Scorpianas, este ex va a aparecer, tiene ganas de hablar, tiene ganas de explicar quizás. O bueno, explicar esto, ¿no? También es muy probable que venga relacionado a esto, ¿sí? El loco me habla sobre una persona que más allá de todo lo que hayan vivido, se animaría a tirarse la pileta, animarse a un encuentro. Así que bueno, estate preparado, prepara de Scorpio para ese llamado o ese mensaje o esa situación donde de repente aparece el ghost. ¿Cártale Norman? Bueno, no sé si tu ex es hombre o bueno. No importa la inclinación sexual que tengas para nada en el tarot, simplemente la energía que me habla es de una persona gentil, una persona que viene con buenos deseos, que no viene en plan de algo desleal, sino en plan de buena onda y que sean las cosas de manera tranquila, ¿sí? Y lo puedo ver también en la carta Oshosen, la integración que habló sobre el yin-yang, sobre la conexión energética, la conexión que es espiritual. Así que bueno, para un porcentaje también muy grande de Scorpianos, van a estar quizás hasta viviendo una situación espiritual con esta persona muy grande o, bueno, abrirse al conocimiento claramente, donde van a poder conectar de una manera íntegra a los dos, ¿sí? Así que, bueno, claramente Scorpio acá se ve un encuentro, no te diría una reconciliación porque no sale ninguna carta de reconciliación, pero sí sale carta de buenos deseos, de comunicación y de iniciar ese proceso reconstructivo, ¿sí? Así que bueno, cáncer, otra vez dije lo mismo, bueno, pónganme en los comentarios si la pareja es Scorpio o cáncer, por favor. Si todavía no te suscribiste a CELA ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, y nos vemos en un próximo video de expareja, ya va a ser la segunda quincena de septiembre, cáncer. Como dije antes, déjame en los comentarios, me encanta leerlo que me escriban, mientras que sea una buena onda, lo dejo en el canal. Cáncer, te mando un besote enorme, y no te olvides de, bueno, ante todo la fe, recobrá la fe si la perdiste, esta carta nos dice eso. Así que bueno, besos de la de cáncer, que tengan una linda semana, y bueno, pronto nos vamos a ver, prometo no dejarte para el último lugar la próxima vez, pero es como así fueron bajando los videos, y además claramente le doy mucha importancia la cantidad de vistas que tiene cada video, y la demanda, ¿sí? Así que bueno, besos grande, hasta luego.